Hola bien, ¿cómo están? Yo soy Pierina o Katy como la mayoría de ustedes me conocen y hoy les traigo un asunto, un anuncio más bien muy importante. Tal vez a algunos de ustedes les va a parecer extraño lo que estoy haciendo, pero he decidido abrir otro canal, he decidido mudarme de canal. Después de mucho pensarlo, después de pensarlo bastante, tratar de hacer cosas para que este canal creciera más. Llevo ya muchos años en este canal y si ustedes se dan cuenta, la cantidad de suscriptores que tengo, aunque para mí son muchos y significan muchísimo, la verdad es que son pocos. Son pocos cuando hacemos la relación, el tiempo que yo le he dedicado a esto y la cantidad que tengo. Y bueno, yo sé que tal vez algunas personas me irán a decir que no he tenido el juicio necesario como para que el canal crezca más rápido, pero están pasando algunas cositas que están haciendo que mi canal se quede muy atrás de lo que debería estar. A pesar de que yo por tiempos no he sido muy constante, a pesar de que por tiempos me he ido cuando me he sentido muy enferma, siempre vuelvo. Y hace ya un tiempo, estoy tratando de ser constante y coloco un video todos los viernes. Todos los viernes coloco un video en este canal y todos los sábados coloco un video en el canal de muñecas. Que lo abrí también hace tiempo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero decidí separar muñecas de lo que era pues cosas de adultos, cosas de mujeres, cosas de personas grandes. Lo que hice fue que abrí un canal que se llama Muñecas y Manualidades by Cathy. Ahí tengo todos los videos de muñecas, tanto los que están aquí, en este canal, en Belleza by Cathy, más todos los nuevos que he colocado. Así que si todavía no conoces este canal, si todavía no me has visitado y no te has suscrito, voy a dejarte el enlace aquí en la caja de información para que por favor me regales una visita y si deseas o estás en este canal por las muñecas, te suscribas mejor a aquel. Ahora, voy a abrir otro nuevo canal. Estoy muy seria, estoy hablando despacio porque ya son las 12 de la noche, tengo mucho sueño, ya estoy prácticamente que en pijama y no tengo ni maquillaje ni nada, pero pensé que es el momento de mudarme de canal. No estoy diciendo que voy a cerrar este, por ahora no lo voy a cerrar. Miremos qué pasa con este, si sigue creciendo o no. Si YouTube me permite la oportunidad de seguir creciendo, pues yo seguiré colocando videos. Tal vez no con la misma constancia como los he subido hasta ahora, pero voy a subir videos de vez en cuando acá, mientras tanto, y voy a dedicarme al nuevo canal. ¿Por qué hago esto? Chicas, yo llevo muchos años haciendo videos para este canal, haciendo videos para YouTube. Y en este tiempo YouTube ha cambiado muchísimo. Cuando yo empecé a hacer mis videos, yo lo hacía porque me nacía, por amor al arte. Pero así como yo, quedaron muchos canales atrás también porque estoy teniendo muchos problemas con YouTube. Porque no me está publicitando los videos, no me está promoviendo mis videos, no me está ayudando, me está dejando estancada, me está dejando a un lado. YouTube ha cambiado muchísimo, 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 muchísimo. Ahora es mucho negocio. YouTube se volvió como ya muy negociado, mucha publicidad, mucha gente que hace, digamos que comerciales en YouTube y se ha vuelto como un poco como televisión y ahora es como más negocio. Y pues tal vez yo no les, yo no soy lo suficientemente valiosa para ellos, no les estoy dejando el dinero que ellos quisieran que yo les dejara. Y por eso no me están ayudando, no me están promoviendo. Y la verdad es que a veces me siento triste porque yo saco tiempo a veces de donde pueda. No solamente para grabar, para editar, para encontrar el momento, para arreglarme un poquito, para traerles a ustedes cosas lindas. Les hablo a ustedes cuando estoy en un, cuando me siento bien. Y sentir que no te están apoyando, de que tú estás trabajando y que no sientes el apoyo. Yo siento que ustedes no me están apoyando. ¿Por qué? Porque no veo las vistas en mis videos. Pero también siento que es YouTube que no les está avisando a ustedes que yo estoy subiendo videos. Por eso es mi idea de abrir un nuevo canal. De verdad, de verdad, yo espero de todo corazón que ustedes me ayuden, que me sigan allá y que hagan que crezca rapidito el canal. O sea, alcancemos unos suscriptores buenos y unas vistas, unas visualizaciones y unos minutos o unas horas de visualización buenas para que YouTube sienta que de verdad valgo la pena promover. Yo estoy monetizando desde hace varios años en este canal. Y chicas, no les voy a mentir, pero YouTube paga cuando uno alcanza 100 dólares. Y a mí no me pagan mensual y con eso les digo muchísimo. A mí no me alcanzan a pagar mensual. Quiere decir que yo mensual no me estoy haciendo 100 dólares. Tal vez demoro dos meses para hacerme esos 100 dólares. Tal vez me haga 120 en dos meses. O sea, mensual me estoy haciendo alrededor de unos 60 dólares. De pronto un poquito más, de pronto un poquito menos. Y para que no vayan a creer que yo estoy mintiéndoles o algo, les voy a dejar una captura de pantalla de lo que he ganado este mes y lo que gané el mes pasado para que ustedes se den cuenta que no estoy mintiendo. Les voy a mostrar, bueno, no les puedo mostrar lo de mayo porque lo de mayo apenas acaba de empezar hace poquito. Pero les voy a mostrar lo de marzo y abril para que ustedes se den cuenta que yo no les estoy mintiendo. A mí me llega un pago, me llega una consignación, un pago de YouTube cada dos o tres meses. Quiere decir que yo demoro dos o tres meses para hacerme 100 dólares. Así que tengan por seguro que yo no estoy haciendo esto por dinero. Para nada. A pesar de que tengo que comprar la cámara que tengo acá, a pesar de que tengo que buscar luces, que las tengo guardadas porque quise sacar esto y la verdad estoy cansada para ponerme a poner luces y estoy utilizando unas luces amarillas de mi cuarto. Voy a tratar de arreglarlo ahorita en la edición porque lo que quiero más que todo es cómo transmitirle esta información ya que tengo la iniciativa de abrir este nuevo canal. En este nuevo canal voy a colocar algunos videos que están aquí ya, algunos videos de las cosas sobre Dubái porque en este momento mi canal se está enfocando más hacia eso. O sea, lo que yo hago en YouTube se está enfocando más hacia eso. ¿Por qué? Porque es lo que yo puedo hacer en este momento. Ya sea por tiempo, ya sea porque a veces no puedo invertir en materiales porque no me alcanza, chicas. Les digo, yo compro las cosas con mi dinero. Mi esposo me regala a veces una cámara, yo compro las luces, ahorro y compro una cosa, pero es muy difícil. Les repito, yo no estoy en YouTube por el dinero. Yo estoy porque me gusta, porque me gusta sentir el cariño de ustedes, porque me entretengo, porque es un hobby. Esto no es mi trabajo. Entonces, ahorita tengo que estar me dedicando a trabajar. Estoy retomando mis clases de maquillaje porque para un tiempo de trabajar y necesito actualizar mis conocimientos para poder seguir trabajando, para poder volver a empezar a trabajar. Ahora que me siento un poco mejor de salud, que tengo el tiempo un poco como más organizado, mis hijas están más grandecitas. Entonces, volví a empezar a estudiar. Esto es lo que puedo hacer, hablarles sobre Dubái, sobre mi vida en Dubái. Por eso mi nuevo canal, aunque no le sé el nombre todavía, tiene que ser algo como Pierina, una colombiana en Dubái, o mi vida en Dubái, o algo así. Pues esto es lo que me voy a enfocar en este momento. Tal vez más adelante vuelva a tomar otras cosas, manualidades, porque a mí me encantan. Cualquier video de manualidades puedo estarlo subiendo, no sé, a este canal o al canal nuevo. Todavía aún no lo sé. Necesito que ustedes me apoyen. Necesito que si de verdad ustedes quieren seguirme viendo, me sigan en este nuevo canal, porque necesito que YouTube me note. Me note no solamente por el tema económico, no solamente por el dinero. Me note porque yo quiero que mi canal se conozca más. Y al ver que mi canal tiene tantos años y tiene tan pocos suscriptores relacionados, pues con el tiempo que tengo, YouTube no me está ayudando, no me está dando publicidad, no me están moviendo mis videos. Yo subo un video y el video apuradito alcanza las mil vistas. ¿Por qué? Porque no les avisan ustedes. Yo tengo 61 mil suscriptores casi en este momento y de 61 mil suscriptores, que solamente 800, 900, 1000, 1100 vean mis videos. Y esto no está pasando porque de pronto la gente no está interesada, porque tal vez ustedes lo estén. Esto está pasando porque YouTube no está moviendo mis videos para nada. Yo soy un canal muerto para ellos. Yo soy un canal que a ellos no les interesa promover, porque no ha crecido de la manera que yo quisiera que creciera. Entonces yo pienso que abriendo este canal nuevo, y si ustedes se suscriben, las personas que más puedan y me ayudan, vamos a mover este canal y hacer que YouTube me note, o nos note, porque este canal no es solamente mío, es de ustedes también, para que nos note y me mueva, y pueda mostrarme, y pueda de pronto promoverme un poquito. Entonces pues esta es mi idea. Así que los invito a que por favor, me sigan en el nuevo canal, me den todo su apoyo, me regalen sus deditos arriba, compartan mis videos, y me dejen sus comentarios, porque es muy importante que los videos se muevan. Los videos sobre Dubái los voy a ir pasando allá, para que se vayan moviendo, y ya luego de esto, pues voy a seguir subiendo los nuevos videos allá. Los espero, por favor no me dejen, porque la verdad es que últimamente he estado pensando en dejar YouTube, simplemente porque en ocasiones siento que el tiempo que le estoy invirtiendo, no está valiendo la pena para el canal. Como les digo, tengo 61 mil suscriptores, y recibo 800 mil vistas en un video de tanta gente que tengo, simplemente porque YouTube no les esté avisando a las personas que yo subí videos, porque para ellos soy un canal muerto. Entonces, quiero probar esto, quiero darle un chance a este nuevo canal, y la verdad es que tengo muchas cosas que contarles, tengo muchas historias que contarles, muchas cosas que, que yo sé que a ustedes les gustan, tengo muchas peticiones por hacer, y bueno, simplemente les pido que por favor me sigan en el nuevo canal, y luego ya veremos qué pasa con este. Yo por ahorita me despido, deseándoles muchísimas bendiciones, y mandándoles muchos besitos. Cuídense mucho, que yo los espero allá, en el nuevo canal. Chao.